Cuando tienes fe y muchas ganas de salir adelante, la vida te cambia y te premia. Yo estoy muy emocionada de poder recordar junto a ustedes a los super ganadores del año pasado de esta extraordinaria promoción, la receta para el éxito de la favorita. Que te ganaste junto con tu esposo, ¡10 mil dólares! Ya te llevaste 10 mil dólares más la asesoría empresarial. Muchas gracias, de verdad no lo puedo hacer hasta ahora. ¡Se acaba de ganar 10 mil dólares! ¡Ay no, me descontrolaste todo! ¡Ay no puedo creer que estás tan nerviosa! Bueno, mira. Lo que yo le voy a decir es que ellas tengan fe porque esto es una realidad que ellos no pensaban y no creen. Sinceramente esta sorpresa se la llevo a mis hijos. Mi amor, nos ganamos 10 mil dólares gracias a la favorita. La esperanza es lo último que se pierde. Que siga participando porque es una empresa seria y que cumple. Estoy pensando ponerme un negocio de comida dentro de casa. Gracias a Dios y a Santa Elena Bendita mi local se va a llamar Así es Colombia. Ahora sí sonrío y lloro de alegría, de emoción de tener esta tienda que ya es mía. Cada uno de ellos recibió 10 mil dólares y una asesoría empresarial para abrir su propio negocio. Ellos vinieron de muchas partes y con mucha ilusión. Pues déjame contarte que vinieron de Manavilla, Swipe, Pichincha, Esmeraldas y se fueron con muchas ganas de invertir su dinero en un negocio propio. Me da mucha felicidad de ver cómo este premio les cambió la vida. Ya sabes, este año es tuyo. Tú también puedes cumplir este gran sueño de tener tu propio negocio. Próximamente se viene una gran noticia y es que las mejores recetas para el éxito se cocinan. ¿Con quién? Con la favorita.